Como todos los gamers y no tan gamers, oficialmente sabemos que ya se estrenó el juego de Mighty Number 9 o Mighty Número 9, como lo quieran llamar para la plataforma. Bueno, se dice que el verdadero creador del mega héroe azul fue Akira Kitamura y nuestro querido amigo Keiji se quiso tal vez agandallar la idea, pero oficialmente Inufane es el creador de Mega Man. Regresando a Mighty Number 9 o número 9, Inufane trabajó con Camcom durante más de 20 años, imagínense, y en el 2010 renunció a la empresa para él crear su propia empresa de videojuegos, dato importante por la que Keiji renunció a Camcom y fue porque la empresa ya no dejaba que este Keiji sacara más proyectos del mega héroe azul. Parece ser que Camcom se encanzó de la franquicia de Mega Man abandonándolo por completo, por eso de ahí Inufane renunció a esta empresa, en donde más de 6 años después de la renuncia a Camcom anduvo creando y programando Mighty Number 9. ¿Qué creen? Que los fans del mega héroe azul se emocionaron tanto que hasta financiaron el proyecto del nuevo mega héroe, en tiempo récord de 2 días. ¡Wow! Increíble, eso sí es velocidad. La empresa Kickstarter fue la encargada de financiar el dichoso juego. Ah, ya saben, es muy largo el nombre, Number 9 y todo eso, mejor le decimos la copia barata de Mega Man o Mega Man Bastardo, como ustedes quieran. Bueno, la emoción fue tan grande que en junio del 2016 fue lanzado este proyecto, y para no marearlos iré al grano. Es un juego de acción y plataformas, es lo mismo de lo mismo, pan con lo mismo, una copia barata de Mega Man diría yo. Hasta la historia es la misma que la de nuestro mega héroe azul, destruir a los robots, obtener sus poderes de cada uno, misma temática, mismos personajes pero con diferentes diseños. Los nombres de los personajes principales, para nada, el staff, tuvieron la imaginación de ponerles un nombre digno. ¿Cómo la ven? Ejemplo, un Dr. Light, pero más joven, llamada Cole? Uy. Y también esta niña, llamada Cole, tiene un parecido con Ciel, la de Mega Man Zero. ¡Vaya! Como dice Bart Simpson. ¡Ay, caramba! El arte es el mismísimo que el de Mega Man Zero y Mega Man ZX. En la jugabilidad, hace todo lo que Mega Man hace en sus clásicos juegos, menos cargar el Cannon Booster y treparse en las paredes como en Mega Man X. Solo el juego se puede defender por los gráficos, pero ya ni eso, porque parece que estoy jugando un juego de Mega Man X para el Playstation 2. El juego solo pasa por un rato de ocio y nada más. Y para los fans que quieran pensar que están jugando otro juego de Mega Man, y ya. Desgraciadamente, en gusto se rompen géneros, porque también va a haber gamers que sí les haya gustado el juego. Que nuestro querido y legendario Mega Man, el Mega Héroe Azul, es y será el único en la historia de los videojuegos. Nadie podrá reemplazarlo. Y como dicen, si no conoces a Mega Man, nunca tuviste la infancia de la infancia. Y si no conoces a Mega Man, es como si no conocieras a Mario Bros. o a Goku. En fin. Pero lo que fue esta versión, fue un asco mi querido amigo Keiji. Tal vez si habrá más secuelas se podrá aprender de los errores, pero no lo creo. En fin. Mi amigo Keiji, tuviste tus 5 minutos de fama. Ya ven, lo mismo que pasó con la película de los cazafantasmas 3, pero ahora con mujeres. Serían las cazafantasmas número 3. Fue totalmente criticada, todo porque las cazafantasmas eran mujeres. Ese es otro tema. Así que amigos gamers, ustedes tienen la última opinión. Sinceramente, ¿qué piensan sobre este juego que acaba de salir? ¿Tiene sus pros y contras? ¿Es innovador? ¿Es entretenido? ¿Pan con lo mismo? ¿Una copia barata de Mega Man? ¿O simplemente Keiji Nufane quiso experimentar? Mighty No.9 nunca, pero de los nunca, va a reemplazar a Mega Man, a nuestro mega héroe azul. Que eso quede claro. Mega Man es el único y se acabó. ¡Gracias! ¡Gracias!